Música Con gran éxito se cerró en el Teatro Municipal de Maipú el proyecto de prevención de violencia escolar 2015 el que apuntaba a la intervención de toda la comunidad educativa con la temática central de prevención de violencia escolar con talleres psicoeducativos diferenciando las sesiones para estudiantes, profesores, para docentes, apoderados y directivos Este es un equipo ya multidisciplinario que está trabajando en el Colegio San Sebastián que es justamente uno de los colegios donde tenemos alto grado de vulnerabilidad y hay factores de riesgo también asociados al entorno donde ellos están entonces justamente el objetivo de esto es reducir el maltrato que puede haber la violencia al interior del colegio y mejorar la convivencia escolar Esperamos que con eso tener escuelas tranquilas, niños que sepan dialogar, comunicarse papás que entiendan cuál es la tarea de la escuela y apostamos eso en el día a día, mejorar los ambientes de aprendizaje de los alumnos Estamos contentos con el proyecto y si hay más iniciativas que tengan que ver con el buen trato las vamos a aceptar y tomar siempre y ojalá que se multipliquen en otras escuelas En nuestra comuna existen algunos establecimientos que han mostrado un alto nivel de violencia y es por esto que se hace relevante generar nuevas formas de convivencia escolar y potenciar una comunicación asertiva que tenga efectos a nivel de establecimientos educacionales y que repercuta a nivel barrial para el beneficio de nuestra comuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!